Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una receta que es muy, muy rica. Vamos a hacer una pasta de zucchini con crema ahumada. Es muy sabrosa, muy cremosa y además muy rica, muy sana. Y fresca también, porque vamos a estar usando zucchini, que no tiene cocción, es alimentación viva. Una pasta cruda. Una pasta cruda que preserva todas las enzimas, todos los nutrientes. Acuérdense que esta receta se divide en dos partes, la parte de la pasta y la parte de la crema. Ahora vamos a empezar con la primera parte. Vamos a hacer los fideos. Acá estamos usando una máquina que es para hacer los fideos tipo tallarín. ¿Quieres ayudarme, Ido? Dale. Esta es la famosa espiralizer. Ahora vamos a explicar cómo hacerlo de otro modo. No es necesario que la tengan sí o sí. Pero bueno, ven cómo salen los fideitos. Y ahora, a medida que van saliendo, los vamos a dejar en un bowl para que se cocinen con sal. Cocinen entre comillas. En realidad no estamos cocinando nada. Pero bueno, es todo alimentación viva, alimentación cruda. Lo que hace la sal es ayudar a ablandar. Exacto. A ablandar el zucchini y le da como una pre-cocción. Exacto. Hace que largue el agua. Cuando larga el agua, el fideos se torna más una especie de al dente sería. Entonces el fideos queda crujiente. Perfecto. Es como lo queremos para reemplazar la pasta de los domingos. Y vamos a tener todos los beneficios, obviamente, del zucchini. El zucchini es alto en agua. Es 95% agua. Tiene mucha vitamina C. Para quien necesitamos la vitamina C, bueno, nos va a ser bien para la vista, para la visión. Es perfecta. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar. Si no tienen la máquina, cómo pueden hacer para que les queden los fideos perfectos. Entonces, tenemos el zucchini, tenemos un pelapapa. Acuérdense de conseguir un pelapapa de este estilo, ¿no? En forma de té. En forma de té. Lo que vamos a hacer es sacar fetas. ¿Sí? ¿Ven? Ya, que tal. Vamos a ir sacando fetas hasta llegar a la parte de las semillitas. Traten de sacar fetas gruesas porque ahora las vamos a cortar con el cuchillo. Estamos haciendo ahora entonces el reemplazo. Si no tenemos la maquinola, la spiralizer, vamos a hacerlo con cuchillo tranquilamente. Y lo que vamos a hacer ahora es, esto no es necesario que lo corten chiquitito. Pueden comerlo así de estilo cinta. Yo lo que voy a hacer es mostrarles con algunos. Es un poquito más laborioso, pero bueno, lo pueden hacer igual. Como quedan las cintitas, los fideitos. Esta es la forma para hacerlo si no tenemos la máquina. Pero como nosotros tenemos la máquina, gracias a Matías, un beso grande. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir la receta con estos fideos. Le vamos a agregar sal, un poquito, para que larguen el agua. En este caso tenemos los caminos de veggie. Tenemos una sal en escamas orgánica. Es buenísima. Es perfecto. Mirá lo que es la textura de esto. Bueno, le vamos a agregar ahí una pizca. Y lo que vamos a hacer es, amasar un poquito. Empezar a masajear. Vamos a masajear la pasta. Y lo que va a hacer, mirá, ya le puse al mero contacto con la sal. Empieza a largar el agua. Ya empieza a largar el agua. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Depende cuán deshidratado, deshidratando y comillas. Bueno, lo vamos a poner en deshidratador. Si tienen uno, mejor, porque va a quedar más crujiente. Y lo que pueden hacer es, colar. ¿Sí? Acuérdense de colar el agua. No es obligatorio que le pongan sal. ¿Sí? Si lo quieren consumir así y le gusta algo más jugoso al morder, pueden evitar el paso de la sal. Con esto terminamos la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, ¿no? La parte de la crema, de la salsita que vamos a hacer. ¿Cómo es esta salsa? Bueno, la base son castañas que están activadas. Acuérdense de ver el video de activación de semillas. ¿Cómo activar una semilla? Vamos a ver que se ponen gorditas, tiernas, lo cual nos va a permitir que muela bien la máquina. ¿Sí? Entonces tenemos una taza de castañas activadas. Tres cucharadas de aceite de oliva. Primera prensa en frío. Una cucharada de pimentón dulce ahumado. Sal en escamos o sal marina, si lo tienen. Por último, medio limón que vamos a usar. Un poquito. Esprimido. Ahora, antes de licuar, tenemos que tener preparado un poquito de agua. ¿Por qué? Porque podemos emulsionar la salsa o con aceite o con un poquito de agua. Nosotros recomendamos, obviamente, el video. Que sea con agua, así no es tan grasosa la receta. Claro, las castañas ya tienen bastante... Y las castañas ya tienen grasas saludables. Y aparte le estamos poniendo aceite de oliva. O sea, es mejor hacerlo con agua. Vamos a tener como resultado esta crema. Es increíble. Yo quiero learla. ¿Qué es eso? ¡Oh! Te quedas a vivir, como dije antes. Esta fue la segunda parte, la parte de la crema. Exacto. Y ahora vamos a emplatar. Tenemos nuestros videos acá preciosos, que ya colamos. Le sacamos toda el agua del juguito, todo lo que largó, ¿no? Tenemos picaditos nuestros tomates secos. Y tenemos unas aceitunas. Aceitunas de baggy, ¿no? Orgánicas, aceitunas negras, orgánicas, divinas, riquísimas. Yo me voy a comer una, permiso. Sí, por favor. Bueno, tenemos nuestra crema, así que nos queda emplatar. Y nos falta ahora el toque final. ¿Qué nos falta? El toque final, el remesán. El remesán. Que pueden ver el video acá abajo. Pueden ver el video de cómo se hace este queso parmesano vegano. El remesán es la cereza al postre. Amigos, con esto terminamos las pastas de zucchini con crema ahumada. Si te gustó esta receta, dale un like y nos vemos la próxima receta. ¿Qué pinta que tiene esto? No lo puedo creer, no lo puedo aguantar para probarlo. Bueno, ¿te pasas a lo que está? Este ahumado es... Es como que te querés ir a vivir ahí. Una cosa impresionante. Esto es opcional, porque hay gente que incluso lo consume sin... No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal!